El video de esta pequeña rusa está siendo viral, está impactando a millones de personas en todo el mundo. Una niña de cuatro años que habla siete idiomas. En este canal internacional de noticias hemos podido aprovechar la oportunidad de que trabajamos también en diferentes lenguas y hemos hecho un experimento con ella y este es el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién necesitó alguien? Sí. Ella se conocía a ser un monstruo y se convirtió en un príncipe. ¡Guau! Es una historia maravillosa. ¿Cuándo crees, quién quieres ser? Quiero ser un príncipe hermoso. Me han dicho, me han contado que te gustan mucho los colores. Sí. ¿Cuál es tu color favorito? El rosa. El rosa, ¿sí? ¡Oh! Y además de los colores, me han dicho que te gusta bailar mucho también. Sí. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Cómo bailas? Canta de la canción bailando. Y bailo contigo. El padre Abraham, el padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. El segundo, tú también. Alabemos todos al señor. Manda de ella, mano izquierda. Sí. El padre Abraham, 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 el padre Abraham. ¡Gracias!